¡Suscríbete al canal! Por la nueva cara que tiene Wario Ahí lo verán, ahí lo verán Ahí está Así que bueno Vamos a jugar la tercera entrega De la saga, que es la que no llegué A grabarla con mi celular Así que bueno, el nuevo game ¿Ahora qué? ¿O esto? La U Esto es de la U, ¿no? ¿Ahora qué se irá? Imagino que el de la 2, ¿no? Claro que sí De la 2 La princesa está ahí, mira Creo que en esta entrega no va a salir la princesa El otro Wario Ahora que dice I can I can use this Yo puedo usar esto Bueno pues, empecemos Empezamos con la No sé para qué No sé para qué Pero yo lo cojo Pero eso no es importante Lo que es importante Es para que te salga de ahí Sé que alguien te contrató a ver La casa Porque la familia que está viviendo 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 Bueno, no sé quién te ha dicho Que esta casa Necesitó algún tipo de protección Pero estoy bastante seguro Que es una princesa No sé para que te salga No sé para que te salga No sé para que te salga Bueno pues Estamos aquí de vuelta Con la primera noche Que se supone que es la Que se supone que es la Que se supone que es la más difícil Así que bueno Bueno, no sé por qué dije eso En verdad Las primeras noches son difíciles Son fáciles La primera noche siempre ha sido fácil Algo en serio Aunque hubo veces Que hay algunos que llegan A ser más perturbados Oh, oh, oh Ok Aquí empezamos mal Ahora sí empezamos mal Porque ahora veo a Wario ahí Con Con su Con su cabeza esquelética Por lo visto Creo que Wario Ya no se está poniendo Ya no se lo ve tanto a la ligera Bueno, después de todo Todo el juego Ha sido más perturbador Desde que Desde que jugué la primera Oh Fuck Ahora sí que das más miedo Con ese Con ese fondo Súper Súper blanquísimo A ver, vamos a ver ¿Qué se hizo? ¿Qué pasó? Ah, que tiene 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 batería esto Vale, ya me acordé Ese Esa borra que está ahí Es la batería Me entendí Bueno, pues no importa 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 Perfectísimo Bueno, he visto cosas peores Después de todo He visto a un villazo A A Luigi Que tiene A Luigi en la 1 Que era más fe Que era recontrafeísimo Tenía una nariz Que tenía forma De un condo Oh Ahora está ahí Ahora sí te ves más perturbador Con esos ojos Blanquísimos, eh Muy blanquísimos Ahora ¿Qué se hizo? Bueno No sé qué se habrá hecho Pero Pero duro de que es algo muy Algo que no es nada bonito Me imagino ¿A dónde se fue? Que no lo veo No sé dónde se habrá ido Pero Pero igual no me importa 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 Ahora me pregunto ¿Por qué? ¿Por qué razón es? Hay un este ¿Por qué? No me acuerdo ¿Por qué? ¿Qué cosa había agarrado? Pero creo que Al inicio había agarrado Algo que estaba aquí Que era de color rojo Una combinación entre rojo, amarillo Y no sé qué cosa ¿No estabas aquí? Creo que los personajes son como Creo que los villanos son como fantasmas Creo que los villanos son como fantasmas Esto de verdad Esto de verdad se What the fuck? Había visto algo raro Retoceran el video Para empezar Porque Creo que había visto algo Creo que había visto la cara de Wario ahí Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Bueno, después de todo ya ha sido un He visto cosas horribles después de mi vida A ver, vamos a ver Venga A ver ¿Qué más hay? ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? ¿Qué cosa fue eso? Retrocegan el video y vean Vean esa cosa que acabo de ver Estoy viendo cosas horribles de mi Después de todo Así que vamos a seguir viendo Ahora que... ¡Ayyy! Ahora creo que le pudo más... Más perturbador a la cosa... ¡Ay no! ¡Ayyy! ¡Uff! ¡Por Dios! Empezamos mal, ¿eh? Empezamos súper mal... Ahora sí se puso que es alguien más perturbador... Está ahí, pero no... Por favor, no me digas que me vas a matar tan rápido... ¡Ay no, 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 no! ¡No puede ser que me vaya a matar esta vez! Otra vez... Bueno, otra vez... Porque ya me acaba de matar antes... ¡Oh, WTF! Ok, ahora sí... Otra vez... ¡No puede ser posible que me haya matado si no había jugado casi nada! Vamos a ver... A ver... Otra vez... Espero que no me aparezca otra vez el wall de ese desgraciado ese... Ahí... Ahí estaría bailando la música... Ahí estaría bailando la famosa música de danza que me estaba... O... Que me gustaba en un, este... Que... Bueno, que hacían también los niños de... ¿Cómo se llama? El chico deンダeo la forma de Jelly Jack... Aaaaaaa... ¡Ay Dios mio! Bueno, bueno... ¡Ahora sí sigues ahí, no?! Puto Wario, jeje... Así se reía en el ¿Cómo se llama? En la segunda entrega que habíamos jugado ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Ahora sí que no puedo más Creo que no voy a poder ponerlo porque No No me digas que vas a hacer la aparición tan rápido ¿Dónde? ¿Por aquí o por acá? Porque si se lo hace aquí ¡Qué bueno! ¡Se fue! ¡Es que si aparece ahí, te mata! ¡Rápido, rápido, rápido! No pasa nada, no pasa nada Mientras estamos aquí no pasa nada Ahora está ahí el maldito Ese de Wario ¡Ay, Dios! No me digas que esto No me digas que también va a haber Noche 6 en este juego porque Si hay otra Noche 6 Les juro que reviento la PC Con una patada Y no es porque estoy loco, ¿ah? ¡No es porque estoy loco! ¡Ay, Dios! ¡En serio! Después de hacer eso Me mataron Por si no lo saben ¿Qué fue lo que pasó? Me estarán preguntando ¡Ay! Un ratito Tendré que Tengo que pausarlo otra vez Porque 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 fui un pende... Porque fui un estúpido Al no Al no pon... Al no pon... Al no poner Al no poner No sé por qué Pero Por si no lo saben Cuando Después de poner esa parte Ahí Wario apareció por ahí Loco Cuando me puse la cámara Ahí sí me mató A ver, espero que esta vez no suceda Ahí estás tú No Puto idiota Vamos a ver A ver, sigamos Ya no me vi venir Ya no Ya no hacía falta De que me dijeran De que iba De que hay una 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 aparición Recontra Aterradora de Wario Y que me iba a intentar asesinar Bueno No hace falta Que lo digan ustedes Porque ya Ya lo he visto Hace años No, no Aunque no No tanto Porque parecía igual Pero Pero da más miedo Esta versión Que es la tercera Que es la tercera Aunque no se puede Que da más miedo El Origin Porque también hay Funny and Wario's Origin Que sale después De este juego Y después Llega la 4 Que no me gustó Tan Que no me gustó Nada A ver Así que bueno Sí Vamos 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 God Fucking Dammit Ahora sí Que se está poniendo Más perturbador Esto ¿Por dónde? ¿Por aquí o por acá? Esta vez me apareció Por acá Menos mal Se me acabó La batería Se me acabó La batería Por favor Espero que esto Termine rápido No me importa Todo lo demás Después ahí lo dejo A ver Cuando suena eso Significa De que hay alguien Que está entrando Así que sigamos Y eso no me gusta Nada Porque siento De que va a aparecer Por ahí Endemoniado Con esa cara Y recontra Endemoniado Y me va a intentar Asesinar Y no sé Si ustedes Lo saben Pero Pero en el 1 Y en el 2 Me asesinaban Brutalmente Así que no me imagino Cómo será En esta tercera Entrega O sea Me van a Me van a destrozar Me van a destrozar O me van a Convertir En carne picada No sé Qué van a hacerme No sé Qué cosas Pueden hacerme Porque son Estos son Los villanos Más enfermos Que he visto Me tienen Pasante miedo Por aquí O por acá Por aquí O por acá Por aquí Por aquí O por acá ¿Por qué no te largas? Ufff Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Después de todo Ya no me Después de todo No voy a poder jugar Otra vez En la misma historia A ver Oh fuck Usted Usted de verdad Da más miedo No sé No sé No sé Pero no importa Pero En verdad Todos ya Ni me Importan Porque Parecen ser Las peores Versiones De estos Personajes Ahí está Esa cara Horrible De Wario Ahí está Ahí está Wario Porque no Los cerdas ciegos Que si no lo ven Tendrán que Sacarse La pantalla Ay Dios mío Este juego No puedo creer Que esto Daya De más miedo Que Los Que los Que los Dos antiguos Los dos primeros Que habíamos jugado Bueno Vamos juntos De la mano Para saber Qué cosas más Puede salir En este juego Vamos De la mano Por así decirlo Juntos De la mano Uff Por fin Lo logramos Noche 2 Cómo será Ay no Tengo que elegir A ver En la cocina O en el baño A ver Vamos a probar En el baño ¿Qué duro? Oh este Una palanca A ver No sé para qué será Pero Me imagino Que se irá para algo Por favor Señor Puede hacerme Un pequeño Señor Que está Señor Max Sabe Sabe Que favor Puede hacerme Bueno Ya termino De hablar Ese maldito Ahora si venga Oh What the fuck Ahora si Vemos lo más extraño Que debimos Haber visto Desde hace Ya Hace 7 años ¿Por qué Dije 7 años? En verdad Ya debíamos Verlo Hace Hace Días Ya A ver Si no me equivoco No sé Qué nivel Va Creo que esto Lo conozco Este es de Wario Wario Inc Si no me equivoco Oh Ahora está aquí No puede ser Un personaje Un momentito Ese es Yoshi Ahora creo Que no solamente Es uno Quien quiere Intentar Matarme Ahora creo Que son Dos Yoshi No O O Si No O O O O Ahora la otra Está ahí No Me da ganas De hacer esto Pero tengo que hacerlo Para Paralisis O 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 Creo Creo que es Esa chica Esa niña No conozco Es este Ella es a Ashley De Wario 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 Inc O O O O O O O O O F O O Bueno chicos Pues hasta aquí lo dejo Espero que les haya gustado Denle like Favorito Y suscríbanse Para más Mario Cutler se despide Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Gracias!